El error de las marcas personales. En este vídeo te voy a contar cuál es el principal error de las marcas personales en la generación de contenidos. Si quieres saber cuál es, mira este vídeo. Si es la primera vez que estás viendo mi canal, yo soy Ligia Elvian y en este canal hablamos de marketing digital y de negocios online, haciendo muchísimo contenido de valor dos o tres veces por semana, más tres que dos, porque siempre estamos subiendo muchísimo contenido que te va a ayudar. Hay artísimo material en mi canal en el que puedes estudiar de vídeo por listas de reproducción dependiendo del tipo de contenido que quieres generar. Así que ahí te lo dejo para que si es la primera vez que pasas por aquí, te suscribas al canal y revises porque hay artísimo material que te va a ayudar a desarrollar tu negocio en digital. Hoy vamos a hablar de marcas personales y cuál es el error más fuerte o más común que se hacen las marcas personales que están iniciando hoy en día al momento de generar contenido. Y el error número uno es... Compararse. Y compararse mal. Vamos a hablar de esto en este vídeo. ¿Qué pasa con una marca personal cuando comienza a generar contenido? Lo primero que tiene que hacer es, ok, escojo la plataforma en la cual voy a trabajar, con cuál es una o varias que puedo trabajar y cuántos posts o contenidos voy a tener que ir subiendo en cada una de estas redes y comienzo a buscar inspiración. Digo entre comillas. Comienzo a ver a referentes de mi sector y ver qué es lo que están haciendo. El error es compararse mal. No está mal compararse. Y ojo, no está mal tener referentes. Pero no puedes coger un referente que no está a tu mismo nivel. Te voy a poner el ejemplo. En el mundo de marketing digital hay muchísima gente que lleva muchos años en el mercado. Hay muchísima gente que tiene mejores mercados que otros y sus negocios han ido creciendo mucho más rápido o tienen un mayor tiempo y por eso es que han crecido. Compararse a alguien de marketing que recién está empezando, que recién está creando su marca con alguien que tiene un equipo de 40 o 50 personas no es compatible. ¿Por qué? Porque tú de repente dices, oh, yo voy a subir dos, tres posts a la semana y ves que esa marca que tiene equipo, que tiene mucha gente atrás, que en realidad ya ni siquiera es marca personal, sino que es una agencia de marca personal, ya te voy a contar que es eso. Entonces tú te sientes menos. O sea, nunca te sientes suficiente y dices, ay, no, es que solo dos, tres posts no es suficiente. Y comienza a venir esto de que te comparas, que te sientes mal, que obviamente los posts de una agencia no son igual a los posts que tú podrías hacer, ni en el tema de edición de videos, ni en la parte gráfica, ni nada, porque es una agencia versus tú o un equipo pequeño. Entonces te comparas y comienzas a dejar de hacer el contenido porque no te crees suficiente de poder desarrollar tu marca personal. Entonces eso no funciona porque te desmotiva, genera el síndrome del impostor y vamos mal por esa vida. Si quisieras compararte con esa misma persona, que está bien, que lo veas como referente, compárate con ese referente pero hace unos años atrás, ¿ok? No es lo mismo esa persona que tiene ahora una agencia de 40 personas o de 50 o de 100 o los que te digan que tiene contigo. No en ese momento. Probablemente sí te puedes comparar con esa persona cuando recién empezó. Hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años, lo que sea. Entonces ahí sí tú dices, me voy a comparar y voy a ver cómo era que lo hacía antes. Lo que pasa es que como es lo que vemos en ese momento, como que nos marea o nos aturde. Entonces no funciona. Más bien búscate personas de tu mismo nivel que tal vez estén empezando o sean más pequeños, no sé, que se encuentran en otro país, tal vez, o que hablen inclusive otro idioma, que es súper interesante eso. Puedes ver referentes en inglés de gente que está empezando, con sus marcas personales o con sus productos. No importa si eres marketing, el ejemplo que te he dado, si fueras instructor de algún entrenamiento físico, baile, etc. Igual, compárate con alguien que está a tu mismo nivel o un poquito más. Y, ok, ahí viene la competencia sana, por decirlo de alguna manera, sabiendo que obviamente la competencia que debes al 100% siempre debe ser contigo mismo más que con los demás. Así que esa es la recomendación que te hago. No te compares con alguien que va mucho más adelante que tú. Su curva de aprendizaje ya es como que más ha ido aprendiendo muchas más cosas. No es solo la curva de aprendizaje de esa persona, sino de todo su equipo. Entonces es imposible compararte con alguien así. Así que compárate con alguien igual. Y lo que te decía que te iba a explicar al final de este video el tema de las agencias. Llega un punto que las marcas personales dejan de ser marcas personales y se convierten en agencia de una marca personal. Cuando ya hay un gran equipo, ya no necesariamente es la persona que escribe el mail que te llega a ti. O no es necesariamente esa persona que edita el video. O no es necesariamente esa persona que inclusive hace los guiones de los videos que salen en el canal de YouTube o en el TikTok o lo que sea. Tiene un equipo. Entonces se convierten en agencia. Hay una gran cantidad de personas haciendo el trabajo de desarrollar una marca personal. Eso es una agencia. Entonces si tú eres solo, eres un solo entrepreneur. O tal vez tienes un equipo pequeño, no funciona. Pues que te compares con una agencia. Es como que tú me dijeras, yo saco mi bebida y me comparo con Coca-Cola. No haces lógica, ¿verdad? Porque es Coca-Cola. ¿Cuántos años tiene? La marca, todo lo que genera. No funciona de la misma manera porque es diferente el tipo de negocio. Así que cuando hablamos de generación de contenidos, no te compares con agencias que hacen 8 posts al día, 10 posts, multiplataforma y lo que sea. Y chévere por ellos, ellos van a captar un mercado que tú probablemente no. Tú céntrate en tu nicho. Tú céntrate en tu grupo, en tu país, en tu sector, en tu ciudad. Y en darle el mejor servicio a ellos. Porque obviamente si nos enfocamos también en el tema del cliente, no todos los clientes van a poder contratar a una agencia. Porque cuando ya eres agencia, los costos suben. Imagínate tener que sobrevivar tanto personal. Los costos con toda la lógica del mundo suben. Versus tú, que tienes un equipo más pequeño, puedes dar servicios mucho más personalizados, a menor costo. Y tu tipo de cliente va a ser otro que probablemente va a tener para pagarte a ti. Sí, céntrate en que hay clientes para todo. Que es tu marca personal, se debe de competir contigo mismo. Y se debe de centrar en servir a un tipo de cliente ideal. Servirle de la mejor manera, darle el contenido de la mejor manera. Sí, ayuda al tema de la periodicidad. Ok, no importa si son 3, 4, 5 a la semana. Lo importante es que lo cumplas, que seas constante. Y que no te compares con agencias que hacen muchísimo más contenido. Espero que con esto te quede súper claro y que te quites ese error de compararte, de tener tantos referentes. Por si acaso, yo también lo hice y si te lo estoy contando es porque me pasó y lo que generó fue mucha frustración. Y cuando dije, no, esto no, yo no estoy buscando. O no es que no esté buscando, tal vez es que no estoy en ese momento. Así que si no lo estás, no importa. Ten la humildad de manejarlo y crece en el nivel que estás. Acepta el nivel que estás. Además, no busques cosas que no puedes, que no se puede llegar en tan como que haciendo el chasquillo de los dedos. No, no céntrate en ir creciendo poco a poco y busca tu mejor versión. No en comparación con personas que van más alimentados. Y peor aún, no se diga más, no los copies. Es que tampoco queremos dúplicas, dúplicas de esos grandes. No, la gente no conecta con esas dúplicas. O sea, buscan ser tú mismo, tu propia marca personal con tu propia personalidad. Si te gustó este contenido, yo soy Ligia Lear y en este canal hablamos de eso. De marketing digital y negocios online. Si te gustaría que hablemos de algo, déjalo aquí abajo en los comentarios. Te prometo leerlos, no contestarlos. Te prometo leerlos. Y así vamos a tener muchísimo más contenido para ayudarte a ti, a que le saques el máximo provecho a tu estrategia digital. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!